Hola, buenos días, Jervin. Espero y estén bien, bendiciones. Miren, vamos a hacer un agua de limón. Para los que vienen a trabajar. Todavía no terminamos de hacer el quehacer. Apenas voy a empezar. Hacer el quehacer. Me da falta mucho. Espero y estén bien todos. Su casa, su trabajo. Que Diosito los cuide todos. Los enfermos. Los que no tienen trabajo. Que les ayude Dios a encontrar trabajo. A todos. A gente mayor. Que pues a veces nos cierran las puertas. Por ser mayores. Y no los quieren ver la chamba. Pero miren. Aquí en mi trabajo. Estoy. Y pues. Voy a hacer un agua de limón. Luego se va a hacer de jamaica. Pero lo voy a hacer de limoncito. Y una sopita. Que ya. Ahorita les enseñé. Ya la hice. Una sopa de. Pasta. Ya la hice. Hago primero esto. No saben por qué. Porque esto es más rápido. Este. Bueno. Ok. Hacer las cosas bien. Entonces. Para mí se me complica más la comida. Que hay que hacer. Como ven. Y ahora. Están duros los limones. Están bien duros los limones. Pero. Como ven. Ahí voy. Ahí voy. Dejando. Con los limones. Partiéndolos. Aparte. Están chiquitos los limones. Están chiquitos los limones. Están duros los limones. Están duros los limones. Yo. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Me gusta mi trabajo. Pero me gusta más de. Lavapisos. Lavapisos. ¿Sabes? Lavapisos. No. Lavapisos. Es irse a Cherauri. A. La ahorrarán. Al. List. Los hospitales. A lavar los. Pisos. Lo que son los pisos. Y este. Nada más. Una lavapisos. Nomás. Lava los puros pisos. Y. Y una que trabaja en Cherauri. De día. Mopea. Y. Mopea. Y. Lava baños. Y nosotros. Lo que hacemos. Nomás. Es lavar pisos. En la noche. Pero. Tuve un accidente en el pie. Y ahorita. Pues la verdad. Ya. Ya no me da. Trabajo. Para mí. Es más fácil. Trabajar en eso. O trabajar en casa. Pero pues lo mismo da. Aquí en este trabajo. No me están apurando. No me están diciendo. Apúrate. Y así es tarde. No voy con calma. Voy con calma. Yo soy la que me apuro. Yo soy la que me preocupo. Ya. Como ven. Los limones ya los. Ahora voy a dejar este. Aquí. Yo soy la que me apuro.